es muy importante esta serie hay muchas cosas en el juego y sobre todo es un golpe de realidad para estos dos equipos ya llega Fakit son dos en contra de cuatro a ver si el dragoncito puede lanzando todo el fuego que necesita pero va a ser imposible cae la primera estructura que está defendiendo el nexo igualmente viene el dragón puede ejecutar el primero ya un en contra de Fakit se muere se acaba partido para la ventana muy importante ganarle la infiniti realmente es un poco decepcionante no es bastante decepcionante en realidad haber perdido contra el ligue tan me hubiera encantado ir a ese macho con un poco más de confianza en general en el equipo después de haber sacado una victoria pero no se pudo entonces vamos a tener que venir desde abajo básicamente para mí es muy importante los resultados en el equipo no quiero quedarme afuera de peos tampoco siento que mi equipo se lo merezca porque está trabajando mucho por más que el resultado no acompañen como equipo si estamos dejando el alma en el entrenamiento individualmente cada uno entonces yo voy a seguir trabajando todo lo que tenga que trabajar y todo lo que haga falta para para que el equipo tenga un lugar empleo sí y no seamos lo que somos ahora mismo o sea este online la verdad del principio se hizo no obviamente porque queremos ganar obviamente todos todos tenemos hambre de ganar o sea mismo gian trigo gafón y donde brasil con un propósito lo mismo gastro y yo que que renovamos con online siento que obviamente decir que vamos por el campeonato de una es como que adelantarnos no como que tenemos que seguir sacando victorias para asegurar playoff si es que ya no estamos pero igual queremos ir ganando para seguir agarrando confianza en stage y ir mejorando ojalá llegará a playoff ya con varios estilos de juego no siento que el nivel de los ADK se ha bajado comparado a los años anteriores siento que trigo muy promedio o sea por más que sea import o sea brasileño o digan que vino a demostrar que es mejor que el resto siento que no lo ha demostrado hasta el día de hoy y creo que le vamos a pasar por encima no puede empanizar los en esta ocasión rafa se repliegan todos y es el dragón para la escuadra de boystar recente a 2-0 facilito y